Hoy familia te enseñaré cómo retirar tu a-drop de Katizen directo a Binance, Bybit o a OKEx o incluso ponerlo a hacer staking para ganar más recompensas. Y bien familia nos encontramos en este momento en el bot de Telegram de Katizen que se encuentra alojado en la blockchain de Mantle. Aunque no se preocupen va a ser exactamente el mismo paso por paso para retirar las ganancias del token Katizen a Binance, OKEx e incluso a Bybit con el mismo bot de Telegram pero que se encuentra alojado en la blockchain de Tone de Telegram. Es exactamente el mismo proceso. Antes de comenzar, si ustedes aún no han revisado cuántos tokens de Katizen recibieron en su a-drop y por qué recibieron esa cantidad y algunas cuantas conclusiones respecto a este a-drop, les dejo por aquí arriba un video para que vayan a verlo. Importante porque ahí estamos entregando información muy relevante sobre este a-drop y si ustedes se lo ven de principio a fin, se pueden dar cuenta de que tenemos sorpresas en los siguientes meses con este bot de Telegram, así que muy pendientes. ¿Qué vamos a hacer familia? Ya una vez sepamos cuántos tokens ganamos, vamos a darle nuevamente clic en el botón que dice a-drop. Eso nos va a llevar directamente a la zona donde vemos cuántos tokens recibimos y tenemos dos opciones en esta oportunidad. La primera opción familia es hacer staking en nuestros tokens de Katizen para llevarse algunas cuantas recompensas extra. El problema familia es que si bien nos están entregando una muy buena recompensa en esta oportunidad por hacer staking, es decir, vamos a llevarnos unos buenos tokens, ¿qué pasa familia? Lo que pasa es que si ponemos a hacer staking aquí dentro de estos pools, si mal no recuerdo, puede que esté equivocado, pero que alguien que ya haya puesto los tokens en staking nos confirme por favor en la cajita de comentarios, no van a poder retirar su dinero hasta que sea el día que finalice este pool, ¿cierto? Es decir, hasta dentro de casi nueve días aproximadamente, donde hay 747 mil participantes. Así que estos 747 mil participantes no van a poder vender sus tokens el primer día, así que es decisión de ustedes, ustedes desean perderse de pronto el impulso del primer día y vender sus tokens, o no vender sus tokens, perdón, o prefieren aprovechar ese primer impulso, esa primer subida de los tokens, venderlos y luego más tarde recomprarlos. Ya es decisión de ustedes, si ustedes quieren hacer staking en estos pools, pues ustedes deben de elegir uno de estos, por ejemplo el de BGB, van a darle clic en el botón de OK y van a comenzar con el paso por paso para poder hacer staking de sus tokens de Katizen. Yo en esta oportunidad no lo voy a hacer porque les voy a enseñar el paso por paso para poder retirarlos a los diferentes exchanges, que es la segunda opción por la cual estamos en este video. Entonces, vamos a darle clic donde dice depositar a los diferentes exchanges, yo les voy a mostrar los básicos Binance, OKEX y Bybit, los demás es exactamente el mismo proceso, de hecho si mal no recuerdo, BitJet en este momento también tiene un evento para que si ustedes depositan sus tokens de Katizen dentro de BitJet van a poder recibir recompensas extras, así como más o menos como hizo DOX con el exchange de Binance en su momento cuando repartió el EITRO. Comenzamos entonces familia con Binance, el más conocido de todos, vamos a seleccionar Binance, vamos a darle clic en el botón de continuar y aquí nos está preguntando varias cosas, el UID, la dirección de Kati y el memo. Para eso familia, vamos entonces por aquí rápidamente a Binance, abrimos Binance, seleccionamos depositar, vamos a buscar nuevamente depositar criptomonedas, en esta oportunidad copiamos la moneda de Kati, que se encuentra en esta oportunidad aquí, Katizen, no se les olvide que se encuentra alojada en la blockchain de Tom de Telegram y que tenemos que copiar tanto la dirección, también el memo. Si no copiamos dirección y memo, o por ejemplo se nos olvida copiar el memo, vamos a tener fallos y no vamos a recibir el EITRO. Copiamos entonces familia la dirección, volvemos por aquí rápidamente al bot, vamos a darle clic aquí en el botón de la billetera y la pegamos, nos devolvemos a Binance, copiamos el memo, nos devolvemos otra vez aquí al bot, pegamos por acá en el memo y por último tenemos que buscar el Binance ID, que se encuentra en la parte de atrás, vamos a la parte de atrás nuevamente, seleccionamos en la esquina superior izquierda donde aparece el logo de Binance y es aquí en la parte de arriba que dice ID, vamos a darle clic en ese botón, ya con eso copiamos la dirección, o el UID de Binance, vamos a pegarlo en esta parte y ustedes van a darle clic en el botón de enviar, ya con eso estarían participando y ya habrán retirado sus tokens de Kati y van a ser enviados directamente a Binance el día 20 de septiembre, es decir, dentro de 5 días. Perfecto familia, vamos al siguiente, la siguiente opción, tenemos OKEX, vamos a darle clic en el botón de OKEX, si ustedes por ejemplo quieren hacerlo, por favor no se les olvide que si ustedes son usuarios de Cuba, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, si ustedes seleccionan Binance y retiran, es muy probable que no les vayan a llegar los tokens y luego tengan que retirarlo a otros exchanges, es por eso que OKEX y YBIT son de las mejores oportunidades en este momento porque tienen la oportunidad de que ustedes depositen independientemente de su país, al menos en este momento, así que aprovechen, yo preferiría que lo envíen por ejemplo a YBIT o a OKEX, si son de Venezuela, para evitar posibles pérdidas de ley, seleccionamos OKEX, vamos a darle clic en el botón de continuar y comenzamos con el mismo proceso, vamos a OKEX, en la parte de aquí, esquina superior izquierda, en los nueve puntos, vamos a darle clic, seleccionamos aquí en la zona donde aparece nuestro correo electrónico, eso nos va a llevar directo a nuestro perfil y precisamente en nuestro perfil va a haber una parte donde dice UID, vamos a darle clic en el botón de copiar, regresamos al bot, pegamos por aquí por supuesto el UID, volvemos a OKEX, vamos a la parte de atrás, ya no en la zona del perfil, sino a depositar, donde dice depositar cripto, listo, vamos a buscar por supuesto muchachos, la moneda de Cati, de Cati, claramente estamos retirando esta moneda y lo que nos está diciendo es exactamente lo mismo, tenemos que copiar la dirección y obligatoriamente tenemos que copiar también el memo o en esta oportunidad en español, el comentario, si no lo hacemos familia, vamos a tener problemas y perderemos el AIDRO, por favor sean muy cuidadosos, copiamos la dirección en esta oportunidad por acá, vamos entonces al memo, copiamos el memo, vamos a pegarlo directamente aquí en el bot y ya con eso familia, habremos terminado con este paso por paso y esto me deja pegar, claramente, listo, vamos a darle clic en el botón de enviar, en el botón verde y ya con eso, habremos entonces reclamado nuestros premios y recompensas en OKEX y por lo tanto, podemos seguir al siguiente que es Bybit, no se les olvide también familia que vamos a poder retirar a una billetera no custodial, esto significa por ejemplo a Tom Keeper y todo lo demás, el mismo proceso que hemos seguido con todas las billeteras, pero esto va a estar solamente disponible hasta el día, bueno, hasta el día septiembre 19, es decir, unas cuantas horas antes de que la moneda se liste al mercado, van a tener tiempo suficiente de retirar, pero yo prefiero hacerlo de una vez a los diferentes exchanges, vamos a darle clic en el botón de Bybit, para eso, nos devolvemos a Bybit, cierto, pasamos aquí, vamos a la esquina superior izquierda donde está la imagen de nuestro perfil, copiamos nuestro UID y ya saben que es como el mismo proceso en cada uno de estos exchanges y muy probablemente vaya a ser el mismo proceso para BitJet y para los demás exchanges y las demás oportunidades que nos está entregando este EIDO para poder retirar, luego, vamos a la parte de atrás, familias, seleccionamos depositar, una vez estemos aquí, depositar cripto, copiamos la moneda Kati nuevamente de Katizen que está en la parte de aquí, nuevamente, Blockchain Detón, otra vez, copiar dirección y copiar el memo, lo repito todo el día y todos los días porque muchas personas se les olvida copiar el memo y pierden el EIDO, pegamos por acá nuestra dirección por supuesto de depósito, copiamos nuestro memo como último, venimos aquí, vamos a pegar también nuestro memo claramente, aparte si esto me deja pegar por supuesto y ya lo último que tendríamos que hacer familia es darle clic en el botón de enviar como yo lo voy a enviar directamente a Vibit entonces le damos clic en este botón de enviar vamos a darle clic en el botón de confirmar por favor no se les olvide que tienen que tener la verificación KYC en el exchange donde ustedes deseen depositar si no tienen la verificación probablemente no vayan a recibir el EIDO clic en el botón de confirmar familia vamos a la parte de atrás y ya con eso habremos enviado nuestros tokens en esta oportunidad a Vibit y ustedes lo enviaron a Vidjet a OKX a Binance o a los demás en la parte de aquí abajo en la zona amarilla les va a decir exactamente cuántos tokens van a enviar y a qué exchange lo están haciendo y bueno familia eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por el video del día de hoy más tarde estaremos hablando de la nueva oportunidad para ganar Katizen de forma gratuita y dentro de nuestras cuentas de Binance así que aprovechen suscríbanse activen campanita de notificaciones y no se pierdan todas estas oportunidades que estamos trayendo por el mundo de las criptomonedas hasta luego muchachos